Hola gentes de Youtube, como verán, agradezco mucho que me apoyaran, he llegado a los primeros 10 suscriptores, les digo gracias. He decidido hacer algo para dedicar este momento y he decidido hacer un video que lo lanzare muy pronto. Aquí hay 3 que quieren saludar, 2 amigos, y un primo segundo. Hola a todos, soy Yuki Kuran. Hola, yo soy Kenshi377Full, es un gusto saludarlos. Hola a todos, soy Tealón0299, el primo segundo del pendejo de BarahonaXD. Bueno gentes de Youtube, eso es todo, si se preguntan por qué tan poca duración, es que tengo que empezar a hacer el video. Y si se preguntan por qué se presentaron los 3 que aparecieron hace un momento, ustedes empiecen a imaginar por qué razón. Me despido, tengo que hacer el video. Puntúen, comenten y suscríbanse, hasta el próximo video, chao. Gracias por ver el video.